En el Parque de la Amistad hay una gran variedad de originales tragos a base de pisco sour. Precisamente nos encontramos con un barman buenos días para que nos comente cuáles son las novedades para este año en esta nueva fiesta. Bueno, acá tenemos por ejemplo la linda ñusta, ¿no? A base de tres colores, el machu picchu, el agua y manto, ¿no? Este de acá de color morado, tan bonito. Este es el chicha sour, ya tenemos el tropisco sour, el coca sour, una lima azul y un tricolor, ¿no? Y también una cosa bien original, les vamos a comentar, Karina, les voy a mostrar. Este es un tamal hecho de pisco sour. Y además también tenemos un raspa sour, la raspadilla hecha de pisco sour. Y ahora vamos a presentarles cómo se prepara el surco sour. Es un trago bastante original que tiene uva además, coméntanos. A ver, el chicha sour es a base de pisco, normalmente comenzamos con el pisco. ¿Qué es el chicha sour primero? No, el chicha sour. El chicha sour es a base de tres onzas de pisco, una onza de limón, dos onzas de jugo de chicha y jarabe goma y clara de huevo. Pero tenemos un cóctel de bandera del distrito de Surco, gracias al alcalde Roberto Gómez Baca, es de excelente gestión. Muéstranos, muéstranos cómo lo hace. Esa base de cuatro onzas. ¿De pisco de...? Este es el surco sour, el coctel de bandera del distrito. Cuatro onzas de pisco. Una onza y media de zumo de limón. Una onza y media de jarabe de goma. Un chorro de clara de huevo. Cuatro onzas de zumo de uva. Sabemos que estamos en un distrito piquero. Y tenemos las excelentes cuatro bodegas. ¿Y ahora qué hacemos? Y obviamente ponemos un poco de hielo para poder refrescar la mezcla. Procedemos a hacer un batido ligero. ¿Qué tal vaso que te están preparando, Carolina? Karina, ya después de esto tú vas a poder preparar en tu casa un rico chicha, ¿sabes? Y procedemos a... A servir. A servirlo, ¿no? A servir el rico surco sour. Surco sour. Karina, este me lo llevo al canal, para ti. Perfecto, ahí lo compartimos. Miren, tremenda copa. Y al final, para completar... ¡Ah, todavía falta! Completamos con unas gotitas de amargo angostura. Ese yo creo que es el secreto. Exacto, de amargo angostura. Punto aromático, el coctel. Agradecemos, ante todo, gracias al alcalde por la excelente gestión y la excelente feria que se está desarrollando en el Parque de la Amistad, en Surco. ¿De qué hora a qué hora va a ser la feria? Muy bien, Karina, yo les voy a contar con este chicha sour y surco sour. Vamos a conversar con el señor Marcelo Oxenford, que además él es subgerente de Cultura de la Municipalidad. Marcelo, cuéntanos, ¿de qué hora a qué hora van a estar el día de hoy? Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, estamos desde el día de ayer, hoy es el día central, hoy es el día del pisco, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche con números artísticos, tenemos, ya has visto lo que ha mostrado al público, tenemos tragos, tenemos comida, diversiones, un show artístico, mucha diversión, entrada totalmente gratis, gracias a una gestión de nuestro alcalde, Roberto. Mirá lo que ha hecho el doctor Gómez acá, es una maravilla. Y como siempre lo digo, esto es solo simplemente recalcar, remachar, una vez más que el pisco, el pisco es peruano, que vengan y se van a divertir. Ayer hubo 10.000 personas durante todo el día, esto es gratis para toda la familia, hay seguridad, tenemos estacionamiento, está todo perfecto para que esto sea un éxito. Y las comidas ni te digo.